¡Hola chicos! En este video vamos a escapar de nuestro jefe más malvado. Yo estaba tranquilita aquí trabajando, escribiendo en mi teclado, y de la nada el jefe se puso como loco. De hecho, miren, aquí tenemos a un amigo. ¿Qué estaba haciendo este amigo? No está trabajando, está buscando comida. Está buscando hamburguesas de McDonald's y papas fritas. No puede ser. A ver, amigo, tienes que trabajar. A ver, tenemos que encontrar una llave para poder salir de aquí, porque el jefe nos está encerrando. A ver, ¿una llave? ¡Ah, miren esa amiga! Ah, pues aquí está. Aquí está la llave, chicos. Ya encontramos la llave. A ver, vamos a abrir. Ok. Tenía alarma. Tenía alarma. ¡No! ¡No puede ser! ¡Ahora sí viene el señor! No, no voy a regresar a trabajar. Usted no me paga lo suficiente. Hágase para allá, por favor. Hágase para allá. Oiga, pero ¿cómo corre tan rápido, eh? Si yo soy más ágil que usted. Hágase para allá, por favor. ¡No! Oiga, pero corre demasiado, eh. ¿Y qué tiene en la cabeza? Tiene fuego en la cabeza. Es porque está enojado. Pues no voy a regresar a trabajar. ¡Váyase para allá! ¡No me alcanza! ¡Uy! Le cerramos la puerta en la cara, chicos. Le cerramos la puerta a la cara al señor. Pobrecito. ¿Y aquí qué tenemos? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah, ok! Nos metimos al elevador. Fue al elevador donde nos metimos. Ok. Ah, estos son láseres. Ah, se ve que están potentes estos láseres porque son de color naranja. Son de color lava. Parece que son como... como si fueran unos láseres de lava. ¿Y aquí qué es esto? ¡Oh! ¿Todo esto está roto? ¿Pero mi trabajo está roto? ¿Cómo puede ser eso posible? Y hay unos lápices gigantes acá. De seguro es porque hay otro jefe más gigante, ¿no? Va a haber un jefe más, más grandote. A ver, a ver. Con permiso, con permiso. Yo quiero escapar de aquí. Quiero irme corriendo de aquí. ¿Y qué es esto? Siento que va a regresar el jefe en algún lado, ¿eh? De algún lado va a salir y me va a hacer... ¡Uy! Tengo miedo. ¡Uy! Tengo miedo. ¡Jefe! ¡Jefe! ¡No! ¡No! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Ahí viene! Dice... ¡Ey! ¡Regresa! ¡No! ¡No! ¡Hasta cree que voy a regresar! ¡Yo me voy a... Yo voy a ir saliendo de aquí! ¡Eh! ¿Qué? ¿Pero por qué? ¡No! ¡No puede ser! ¡Activó las trampas! ¡Oiga! ¿Qué se pasa? ¿Qué le pasa, señor? ¿Qué le pasa? ¡No me va a atrapar! ¡Adiós! ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! Que usted no cabe aquí, ¿verdad? Porque está muy grandote. ¡Ay, pobrecito, chicos! No cabe el jefe aquí, ¿eh? No puede caber en las ventilas junto conmigo porque está gigantón. Está muy grandote ese jefe, ¿eh? Necesita... Necesita achicarse un poco. A ver, vamos por acá. ¡Amigo! ¡Amigo, espérame, por favor! ¡No me dejes! ¡Amigo! ¡Pero desapareció el amigo! ¿Y ahora? ¿Se habrá ido a su casa? De seguro se fue a su casa. A ver, con cuidadito, vamos a caminar lentito, lentito. Porque, vean, esos picos se ven potentes, ¿eh? Se ven potentes. Y seguimos con nuestro trajecito de Navidad. ¡Navidad! ¡Navidad! Depende cuándo estés viendo esto. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Feliz Navidad! Ok, vámonos, Andisita. ¡Vámonos, Andisita! ¡Vámonos, vámonos! ¿Pero qué es esto? ¿Más trampas? ¡Ay, pero si enseguida se escuchan los... Los... Las cosas esas. ¿Cómo suena? Suena muy, muy feo, la verdad, ¿eh? A ver, queridos láseres, háganse para allá, por favor. Ahí está. Ahí está. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Que la verdad sí me da un poquito de miedo de qué es lo que vayamos a hacer ahorita, ¿eh? O a quién nos vamos a encontrar. Y si nos encontramos a... A un compañero de... De trabajo. Y nos va a acusar. A ver. ¡Hola! ¡Hola! Oiga, ¿pero qué parte es esta? Ok, bueno. Yo me llevo esta caja. De seguro aquí hay una computadora nueva. Yo me la voy a llevar porque me lo merezco, ¿ok? A ver, vamos a apretar el botón. ¡Oh, ok! Se abrió nuestro... Nuestro pasadizo. Nuestro caminito para poder seguir escapando de este trabajo donde no me pagan lo suficiente. Yo necesito ganar más dinero porque necesito comprarme muchos Robux. Entonces, este... Pues necesito dinero, ¿verdad? Necesito dinero. A ver. ¿Para dónde nos vamos? ¡Ay, no me digas que tenemos que llegar hasta allá! Ok. Eso sí va a estar un poquito difícil. A ver. Con cuidado. Con cuidado, con cuidado. ¡Ay! Pero súbete. Ahí está. Vámonos por acá. Parece un laberinto. A ver. No te caigas. ¡Uy! No te caigas, Andisita. No te caigas. ¡Ah! Espérate. Una. Dos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es eso? ¿Es como un láser? Parece el sol. Se parece al sol, chicos. A ver, vamos por acá. Por acá. Ahí está. Con permiso. Vamos a pasar. Voy a pasar lentamente. ¡Ay! Aquí está el botón. A ver, vamos a activar el botón a ver qué hace. ¡Pip! ¡Ah! Ok. Es como un mini elevador. Así que tenemos que esperar a esa plataforma para poder subirnos nosotros. A ver. Una. Dos. Y ahí está. Ok. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ahí está. Una. Dos. ¿Y qué pasa si me caigo? ¡Uy! Ahí está. Perfecto. A ver, ahí viene otra, ¿eh? Ahí viene otra. Tengan cuidado. Tengan cuidado, tengan cuidado. Una. Dos. Sí. Una. Dos. Sí. ¡Uy! Casi me caigo, ¿eh? Sí está un poquito complicado hacer esto. A ver. Una. Dos. Y... Ahí está. Ahí está. Y ahora... Ahí está. Voy a subir. Vamos a subir. Ahí está. Subimos por acá. Perfecto. A ver. A ver. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahora sí. Oigan, ¿y si trabajo aquí? ¡Eh! ¡Ay! Me espanté, ¿eh? Pensé. Pensé que era como... Como el señor, el jefe. Amigo, me espantas, la verdad, ¿eh? Me espantas. Pero me gustan mucho tus lentes. Me gustan mucho tus lentes, la verdad, ¿eh? Y tu ropita también combina... Combina mucho. Se imaginan, el niño ha de estar como de... ¿Tú qué me ves? ¿No? Vámonos, amigo. ¡Eh! ¡Otro que desaparece! ¡No! Ya van dos amigos que desaparecen, chicos. No puedo creerlo. Ok, bueno. No se preocupen. De seguro se fue a su casa a comer unas enchiladas suizas. Con una agüita de... De jamaica. ¡Uh! Estaría delicioso, ¿eh? La verdad, la verdad. A ver. Vamos, sube. ¡Amiga! Se fue. ¡Ah! Aquí está la amiga. ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! ¡Stinka! ¡Hola, Stinka! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gusta tu ropita. Me gusta tu ropita. ¿Ok? A ver, vamos a ver qué hace la amiga. Tiene que saltar y... ¿Será que gane? ¡Oh! ¿Lo logró? ¡Ay, no! Perdió otra vez. Vamos, amiga. Tú y yo. Juntas. Ven, amiga. Ven. Vamos. Vamos. Esto va a estar difícil, ¿eh? Porque tenemos que saltar. Y cuidado con los láseres. Una, dos y... ¡Vamos, amiga! Vamos. Una, dos y... ¡Ay! Casi pierdo. ¡No! Perdimos al mismo tiempo. No. A ver. Esta vez... No... No puede ser. No es en serio que sí estoy perdiendo. Oigan, sí está un poquito difícil, ¿eh? A ver. Uno. ¡No! Ya, esta va a ser la última. Esta va a ser la última. ¡Oh! ¡No! No puede ser. ¿Qué pasa si mi amiga lo pasa antes que yo? Es mucho mejor que yo, la amiga. Ahí está. Ahí está, chicos. Ahí está. Ahora sí. ¡Ay, me voy a caer! ¡Nos caemos! ¡Ay! ¡Hola, amiga! ¡Hola, amiga! ¿Quieres ir para allá? Vámonos, amiga. Vámonos. Mira, sí podemos. Sí podemos. Pero vamos a tardar mucho. Así que continuemos. Miren, aquí hay cámaras. Vamos a saludar al jefe y a decirle hola. No me atrapa. Vamos a escapar de aquí. Adiós. A ver. Vámonos, chicos. Vámonos, 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 vámonos. Porque me da terror. Me da terror. Me da mucho terror. A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¡Ay! Pensé que era él. Pensé que era una ventana. Pero no. Es un cuadro. Como un retrato de él. ¿Ok? ¿Y por qué tienes muchas trampas de oso? Las trampas de oso son muy, muy malvadas. Porque eso debe de doler bastante. Oiga. Oiga. No ponga. No ponga las trampas de oso. No se pase. ¿Eh? No se pase. Lo voy a acusar con su jefe. Sí. Con su jefe. Vámonos. Vámonos, amiga Stinka. Vámonos. ¿Y qué es eso? ¡Ah! Son luces. Son luces. Si nos tocan las luces, el jefe nos va a ver. Nos va a ver. Porque él solo puede ver donde las luces están tocando. Así que tengan mucho cuidado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. Con permiso. Vámonos. Corran. Corran. Perfecto. Ahora sí. A ver. Y apretamos aquí. Ahí viene nuestra amiga. A ver. Amiga. Amiga. Corre, amiga. Corre. Corre. Tú puedes. Corre, amiga. Ahí está. Vamos a apretarlo. Una, dos y ¡pum! ¡No! No es en serio. No es en serio. ¡No! ¡Nos atrapó! ¿Pero y ahora? ¿Qué? ¿Dónde estamos? Dice, ni te atrevas a escapar de mí otra vez. ¿En serio? ¿En serio? Y te estaré vigilando todo el tiempo. ¿Eh? ¿Ajá? ¿Seguro que nos va a vigilar todo el tiempo? Señor, se quedó dormido. Se quedó dormido. Incluso puedo hacer esto, men. ¡Pah! Y, oh, Dios mío. Y aquí sigo, señor, ¿eh? Aquí sigo. Usted sigue dormido. ¿Puedo irme a Japón? A comprar, eh... A comprar un cafecito. Regresar. Y usted va a seguir dormido. Y dice que tenemos que trabajar. ¿Ok? Voy a agarrar este martillo. Vamos a agarrar este martillo porque lo podemos necesitar. Vámonos, chicos. Vámonos, chicos. Vámonos, vámonos. Una, dos y... ¡Haya! ¡Haya! ¡Pum! Ahora sí. Vamos, amiga Stinka. Vente. Vámonos. ¡Uh! ¡Uh! Y llegamos, amiga. Ahí está. Ahí está la amiga. Pensé que se iba a quedar ahí. Ah, no, chicos. Vámonos. Que no sabe que nos fuimos otra vez. Que nos escapamos otra vez. A ver. Ah, oigan. Pero de hecho podríamos escapar de ahí, ¿no? Se ve la luz. Ay, pero lo malo es que no podemos tocar esa cosa verdosa. Es agua de pipí, popó. Guácala. No, no, no. Se imaginan tocar... Y no. La verdad que... Guácala de pollo. Guácala de pollo. Vámonos. Vámonos, amiga Stinka. ¡Eh! Amiga Stinka. Otra amiga que desaparece en el juego. Ya van tres amigos que desaparecen en el juego, chicos. No, amiga. Ahora estoy solita en el juego. Bueno, los tengo ustedes. Así que vamos. Vamos. Y traten de no perder. Vamos, chicos. Sí se puede. Sí se puede. Nosotros somos muy pros, ¿verdad? Claro que sí. Eso también avienta... ¡Uy! Casi me caigo. No me caí. Miren. Miren, no me caí. No me caí. Eso también avienta agua de pipí, popó. Guácala. ¿Por qué hacen eso? Es porque está rota la tubería, de seguro. A ver, vamos. Permiso. Ahí está. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ta, 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 ta. A ver. Hola. Hay unas palabras ahí, pero no entiendo lo que dice. Todavía no leo. Dice jump. ¿Salta? No, no me gusta saltar de lugares altos. ¿Por qué quieren que salte? Ah, bueno. No está tan alto. Ok. ¿Para dónde tengo que saltar? Aquí. ¡Ah, Dios mío! ¡Ay, no, 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 no! ¿Qué? Pero, ¿entonces qué tengo que hacer? ¿Ya perdí? Creo que tengo que llegar a esa flechita, ¿no? Hay una flecha gigante que me dice, ven para acá. ¡Sí, señor! ¡Ahí voy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Saltar así! Ok. Así saltamos, saltamos. ¡Ahí está! ¡Yi! Para que vean que sí podemos, chicos. A ver. ¿Y aquí? ¿Cómo voy a saltar? ¡Oh! Tenemos que usar estas cositas para llegar al otro lado. Oigan, pero si no... ¡No! ¡No! ¡No voy a alcanzar! ¡No! ¡Ven caí! ¡No se vale! ¡No se vale! A ver. Ahora sí. Vengan. Vengan conmigo. Toqué agua de pipí, Popo. Y eso no me gusta. Eso no me gusta. Una, dos y... ¡Pum! ¡Listo! ¡Ay, no! Ya van como dos veces o una vez nada más. Que toco agua de pipí, Popo, chicos. Yo no quiero tocar agua de pipí, Popo. Es agua cochina. Agua sucia. Y... 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 Y me puedo enfermar. A ver. ¿Y aquí qué? ¿Y aquí qué? ¡Oh! Ok. Veo... ¿Será esta la salida? ¿O será mi lugar de trabajo? ¿Qué tal si salgo y tenemos que seguir trabajando? ¡Señor! Yo quiero unas vacaciones, ¿eh? Yo quiero unas vacaciones. A ver. ¡Vámonos! Yo quiero unas vacaciones, por favor, ¿eh? A ver. Vamos a hackear esto. Para que nos lleve directamente a mi casita. A ver. Me voy a subir aquí. ¡Ay, chicos! A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué creen que sea eso? Es como un almacén, ¿no? ¡No! Pensé que era mi casita. ¡No! Es como un almacén. ¡Tenemos que subir! ¡Ay! Ok. Ahora tenemos que subir hasta, hasta, hasta arriba. A ver. Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, vamos. ¡Wup! Vamos, ya casi. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Hola, cajita. Adiós, cajita. ¡Uy! Casi me caigo. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan caerse otra vez hasta abajo? No, gracias. No, muchísimas gracias. A ver. Ahora sí. Ahora sí. A ver. Hay que subir. Es este. Escaleras. Señor, ¿cómo le vamos a poner a nuestro jefe? Nuestro jefe se va a llamar Alberto. Alberto. ¡Señor Beto! ¡Señor Beto! ¡Señor Beto! ¿Pero por qué estamos tan altos, señor Beto? Yo no recuerdo que la oficina fuera tan alta, ¿eh? ¿Y qué? ¡Puso más trampas de oso! Les dije que las trampas de oso son malas. Incluso para los osos. Iba a decir los ojos. Los osos son... Para los osos son malas también porque les va a doler, pobrecitos. No puede ser. No puede ser. Dice suficiente. Esto termina aquí. ¿Así? ¿Así? Ay, no creo, ¿eh? ¡Tome! ¡Tome! Le estamos aventando como bolitas de fuego. Bueno, no son bolitas de fuego. Son pelototas de fuego. Le estamos aventando mucho fuego al señor... Al señor Alberto. Al Beto. Beto el jefe. ¡Ay! ¡Ya me lastimé! ¡No! ¡Ya me lastimé! ¡Hágase para allá, por favor! ¡Hágase para allá, por favor! ¡No, no, no, no! ¡Uy! Y es que estos láseres me lastiman. A ver. ¡Tome! ¡Tome! ¡Uy! Cuidado, cuidado. ¡No! ¡Ya me lastimé otra vez! Oigan, pero es que está un poquito difícil. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Señor! ¡Señor Beto, por favor! ¡Tome! ¡Tome! ¡Adiós, señor Beto! ¡Adiós, señor Beto! Usted no puede con trandisita. Es más, mire. ¡Tiqui, tiqui! ¡No me atrapa! ¡No me atrapa! ¡No me atrapa, señor Beto! ¡No me atrapa! ¡Yo soy más rápida que usted! ¡Tome! ¡No! ¡No le di! ¡Tome! 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 ¿Está calientito, verdad? ¿Está calientito este fuego? Pues lo siento. No había un fuego frío. No existe el fuego frío. A ver. ¡Tome! ¡Oh! ¡Señor! ¡No! ¡Señor Alberto! ¡Señor Alberto! ¡Señor Alberto! ¡Llegó un helicóptero de rescate! ¡Helicóptero por aquí! ¡Ay, miren! ¡Es nuestro amigo el que estaba durmiendo! ¡El que estaba durmiendo! Bueno, el que estaba... Bueno, nuestro compañero de trabajo. Y de hecho creo que es él el que creó el juego. Venga, ¿pero qué pasa? Mira, quiero brincar en la panza del jefe y me muevo. Miren, no muevo nada y solito se va hacia atrás. Andisita, tienes que brincar en la panza del jefe. Poing, poing, poing. Y miren, ya se fue a vivir. Se fue a dormir el señor Alberto. Bueno, vámonos chicos. Que el helicóptero nos está esperando. A ver, vamos a subir. Uy, pero me da un poquito de nervios ver qué tan alto está, ¿eh? Vean, está demasiado, demasiado alto. A ver, vamos. Uy, no tengo miedo. Oigan, me hubieran lanzado un cinturón de seguridad o algo, ¿eh? ¿Se imaginan que me caiga? Ya fue Andisita. No, 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 no. No, con mucho cuidado, ¿eh? A ver, amigo, amigo dormilón. Vámonos, amigo dormilón. ¿Será que me va a llevar a mi casa? Me va a llevar a mi casa. No voy a regresar jamás a este lugar, ¿eh? Ya no voy a trabajar con este señor. Porque la verdad se pasa, se pasa mucho. ¿Qué es esto? ¿Por qué este amigo está volando? ¿Por qué este amigo está volando? A ver. ¿Qué? 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 Lo podemos hacer, dar vueltas. Miren. Pi, 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 pi. ¿What? ¿Pero por qué? Es una piñata, ¿eh? Bueno, dice piñata. Una piñara. ¿Pero por qué da vueltas? Parece que está en el espacio este amigo, ¿eh? ¿Y qué es esto? ¡Ay, chicos! ¿Podemos agarrar muchas cosas de aquí? Miren, quiero una rebanada de pizza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Yam, yam, yam, yam! ¡Oh, sí! Como regalo, una rebanada de pizza. Muchísimas gracias. ¿Qué más se les antoja de aquí? A ver. Ah. ¿Una granada? A ver, ¿qué hace esto? ¿Pero la puedo aventar o algo así? A ver. ¡Pum! ¡Oh, sí la aventamos! Miren. ¡Toma! 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 ¿Qué? ¿Sólo aventé esa? Solo pude aventar esa. Ah. Ok. A ver. Vamos a ver qué más hay por aquí. A ver. Una banana. Encontramos una banana. A ver. La ponemos aquí. ¡Pum! ¿Dónde está la banana? ¿Dónde está? Ahí está. Y nos... Nos resbalamos con la banana. A ver. Ah. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agarrar? Miren. Hay muchas cosas, chicos. Hay muchas... Muchas cosas. A ver. Ah. Vamos a agarrar pintura. ¿Eso es pintura? ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh! ¡Puedo pintar el piso! Puedo pintar el piso. Vamos a pintarlo de color rosita. De color rosita. ¡Ah! Puedo pintar el piso. Y esto de color azul. No puede ser, chicos. Estamos creando nuestro propio color. ¿Puedo pintar el helicóptero también? Quiero un helicóptero verde. ¡Oh! No puede ser, chicos. Vean. Vean. Estamos pintando todo el helicóptero. Pero no. Un helicóptero moradito estaría muy bonito. ¿No creen? A ver. A ver. Pero píntate, por favor. ¿Me puedo quedar aquí adentro y pintarlo? ¡No! Ya no puedo pintarlo más. Pero yo quería que se pintara todo el... ¡Oh! Ya cambiamos de color. Ya cambiamos de color del piso, ¿eh? Miren. Ahí está. Vamos a ponerlo igualito. Ahí está. O este. Este me gusta mucho. A ver. Un color rojo. Ahí está. ¡Oh! Se ve genial, ¿eh? Ay, miren. Y ahí está mi amigo el que nos acaba de rescatar. Y estos trofeos son para nosotros. Ya que escapamos de ese trabajo tan malvado. Donde me pagaban con un robo. No, 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 no. Yo quiero... ¡Un millón trescientos noventa y ocho mil cuatrocientos veintinueve punto ochenta y siete robux! Muchas gracias. Y, chicos. Nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!